Tenemos nuevos libros para leer. Hola a todos, saludos, bienvenidos, soy Dipsima. La razón de este video es para invitarlos a que se suscriban a mi canal. He estado subiendo varios libros en formato de audiolibros por capítulos. La razón que lo hice fue porque antes de todo esto yo me bebí muchos libros en YouTube por medio de audiolibros. Y muchos están subidos con voz de robot, sin emociones, sin producir la emocionalidad que dicen los libros. Entonces a vez del COVID y del exceso de tiempo libre, me decidí a comenzar a subir libros. En formato de audiolibro con mi voz. Y están separados en el canal por listas de reproducción. Así es más fácil que los puedan ir escuchando. Irse a la lista de reproducción, escoger el libro. Y ahí va capítulo en capítulo. Este, cada uno de los libros. El primer libro que subí, que no fue completo porque hay muchas versiones de Un Curso de Milagros, lo que subí fueron el manual para el maestro de Un Curso de Milagros, que es muy bueno y muy importante. Aunado a eso, y como un libro de ayuda personal y superación ante situaciones de adversidades de la vida, está el libro de Anita Morgiani, de Morir para ser yo, que fue de gran utilidad para mi hija en su proceso y para mí también. Y como una manera de honrar su memoria y de que a muchos les va a ayudar a entender la vida y la muerte. Subí este libro en primer lugar de Morir para ser yo, está capítulo a capítulo en una lista de reproducción. Se los recomiendo o se lo pueden recomendar a personas que lo necesiten o lo puedan necesitar. También subí este libro completo, el de Mensajes de los Sabios, de Brian Weiss, que tiene que ver con las vidas pasadas, los procesos de reencarnación, los aprendizajes de los sabios entre vidas. Es muy interesante para entender la vida y no tener miedo a morir, porque finalmente solamente la experiencia en la vida terrenal es de aprendizaje para la evolución de nuestras almas. Entonces este libro está completo igual en una lista de reproducción en este canal. Este le ha gustado a mucha gente, también es de ayuda y superación. Se llama El Esclavo, está en dos capítulos. Es la historia de alguien que con un accidente cayó en un estado de coma. Y cómo fue su proceso en ese estado de coma, su nivel de conciencia y su evolución. Es muy interesante. Lo pueden ver a través de las listas de reproducción. Capítulo, bueno, no son capítulos, son dos partes. Está leído en dos partes. El siguiente libro que acabo de terminar el día de ayer, que también es para ayudar, ayudarnos en nuestra vida, es el de curación y recuperación del doctor David Hopkins. donde te plantea cómo nos podemos sanar a través de cambiar nuestros pensamientos, a través de conectarnos con nuestra conciencia divina. Existe la posibilidad de sanar muchas cosas y el testimonio principal es la vida de él, principalmente de él, que desde su juventud vivió muchas enfermedades. Y utilizando los métodos que nos recomienda aquí, que es el propiamente elevarnos su nivel de conciencia, él pudo sanar todas sus enfermedades por muy graves que las haya tenido. Es muy interesante, sea que lo lean, sea que se lo recomienden a personas que estén pasando procesos de enfermedad graves que no vean su enfermedad como una catástrofe, sino como una oportunidad para aprender, para evolucionar y quizás hasta sanarse a través de un cambio de pensamiento, cambiar nuestra conciencia. En este momento estoy leyendo un libro que leí hace como 35 años, que es un bestseller, es azteca. Más o menos ya voy adelante de la mitad del libro. Este no lo estoy leyendo por capítulos, lo estoy subiendo por partes. Aproximadamente serán entre 80 y 90 partes. Y será la saga completa. El de azteca, otoño azteca, sangre azteca. Creo que es sangre azteca. También ese los tengo, entonces terminando este, seguimos con la saga completa del libro de azteca. También estamos en el proyecto, este es un libro pequeñito, que es meditación, la importancia de la meditación en nuestras vidas para mejorar nuestra calidad de vida. Y estamos en proceso de ir avanzando con este, es realmente pequeño, lo vamos a terminar muy rápido. Y también pues les invito a que me comenten, me sugieran libros, bestsellers interesantes, que pues para que se los pueda yo leer. O sea, yo les leo lo que pues a mí me nace, lo que se me ocurre. Pero igual estoy abierta a propuestas de ustedes, queridos suscriptores, para que les lea algún otro libro que sea de interés para todos. Entonces, les voy a comentar, voy a leer una saga de libros que están aunados a un curso de milagros. Esta saga de libros son del autor Gary R. Renart. Y esta saga de libros le pueden ayudar a toda la gente que quiera iniciar a estudiar un curso de milagros que no es fácil, les va a ayudar a clarificar y les va a ayudar a entender el curso de milagros y poder aterrizarlo y hacer las lecciones de un curso. Esta saga de libros están aunados y son muy interesantes. Realmente muy interesantes. Y empezaré por este que es La desaparición del universo. También tengo, el que le sigue en la saga es Tu realidad inmortal, también de Gary R. Renart. Ese es el orden en que se van a ir leyendo porque así es el orden de aparición de estos libros. Este libro que también es muy bonito que se llama El amor no ha olvidado a nadie. El cuarto de la saga, que todavía está empacadito. Yo todavía no lo leo, cuando lo lea pues lo vamos a leer todos juntos. Que es Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Es el cuarto de la saga de Gary R. Renart, que están aunados a un curso de milagros. También tengo, este lo conseguí ayer, que tiene que ver con la vida y la muerte. Pero más con la muerte, que se llama Estoy bien, de JJ Benítez. El más allá nunca estuvo tan cerca. Este también es parte del proyecto. Y este es muy importante que todos lo podamos leer, todos los seres humanos. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que tienen que ver con la sabiduría tolteca. Si no lo pueden leer, no lo pueden comprar, no tienen tiempo, el trabajo no se los permite, se pueden conectar a YouTube y escucharlo. Este es un libro muy importante para nuestra evolución como seres humanos. Para vivir la vida con más armonía. Con nosotros mismos y con los seres que nos rodean. Pues eso es todo. Los invito a que se suscriban, que comenten, que opinen. Que me sugieran libros que sean muy buenos. Que puedan ser de interés para todos nosotros. Los libros, el libro es cultura. No importa que no tengas oportunidad de tener el libro en tu mano. Luego no siempre podemos o no tenemos la oportunidad o los recursos para comprarnos los libros. Pero los podemos escuchar a través de YouTube. Gratis. Eso es lo mejor, gratis. Y nos deja grandes aprendizajes, enseñanzas, entretenimiento. Y bueno, me quedo como una servidora. Me da mucho gusto este trabajo que estoy haciendo de servicio. De servicio a la sociedad, a la humanidad, leyéndoles libros gratis. Porque pues yo he leído igual muchos libros gratis en YouTube. Pero los que no me gustan son los que encuentra uno con voz de robot. No hay como escuchar una voz natural que transmita las emociones de los libros. Bueno, hasta luego. Los saludo. Les mando mi agradecimiento por entrar a sus vidas a través de la lectura de todos estos libros. Hasta la próxima. Gracias.